Hola a todas y a todos, bienvenidos a siempre cool, yo soy Lina y bienvenidos a este 2016 Empezamos nuevo año y obviamente con las pilas super cargadas para estudiar, para trabajar Para conseguir nuevas ilusiones, nuevos propósitos y hacer realidad todos nuestros sueños, eso sí El día de hoy quiero compartirles que traigo o que llevo en mi maleta de viaje Puesto que básicamente ya me toca empacar maleta, ya para mí las vacaciones se acabaron Ya no más descanso, ya no más paseitos, ahora sí Entonces hoy les quiero compartir que traigo en mi maleta de viaje Y pues obviamente algunos tips de organización para que podamos optimizar el espacio de nuestra maleta Yo en estas vacaciones viajé a Bogotá, Bogotá es una ciudad fría Es curioso viajar al lugar donde tú eres, pero así son mis vacaciones En un video yo el año pasado les comentaba que me había mudado Entonces yo en vacaciones de final de año viajé a Bogotá, estuve un mes Entonces ustedes van a ver cosas de clima frío, más que verano Entonces por si lo tienen en cuenta, eso es como una tips para una maleta en invierno O sea, por el clima frío Entonces bueno, ya sin más cosas les voy a mostrar que traigo en mi maleta de viaje Esta es mi maleta de viaje Como ven es un poco grande, pero afortunadamente aquí cupo muchas cosas Esta maleta era para un mes de viaje Hay algo muy importante, sea tip número uno Siempre que empaques tu maleta, deja un espacio para las cosas nuevas Que vayas a regresar a tu nueva ciudad o a tu ciudad de origen Porque normalmente viajamos, compramos recordatorios, compramos regalos Demos ropa muy linda, cosas nuevas Queremos llevar cosas a nuestros familiares y no dejamos espacio para esas cosas Entonces a veces terminamos comprando otra maleta y pues cargar más de dos maletas Llevar tres, cuatro Ya puedes llegar a ser encartoso o como que distrae un poco y puedes llegar a perder alguna de las maletas Ahí está mi maleta Acá tiene un bolsillo En este momento no hay nada en ese bolsillo Pero, bueno tengo una bolsa Porque acá guardo mis chanclas o zapatos para bañarme Ustedes sabrán que pues a veces uno se resbala en la ducha y demás Entonces yo uso unas chanclas que también me sirven como sandalias Pero las puedo mojar y no pasa absolutamente nada Ahorita no se las voy a mostrar porque están mojadas Y por eso tengo acá la bolsita Para que cuando el día que me vaya de viaje, o sea ya muy pronto Me salgo de la ducha, guardo ahí las chanclas, las meto ahí Pues no se van a mojar el resto de cosas ¿Qué otra cosa guardo acá? Mi ropa interior que la meto en una bolsita aparte Porque la ropa interior es pequeña Pero hace como mucho desorden Y bueno, eso tengo acá Otras cosas que yo cargo acá Es también una maletica Pero en este momento no la he preparado Porque pues mañana la voy a usar antes de irme Y tiene que ver con mis productos de belleza Tip número 2 Cuando viajes procura llevar bolsitas pequeñas Para cosas pequeñas Por ejemplo, para la ropa interior Entonces guarda todo en una bolsita Para que no se te desaparezca Guarda en bolsitas tus zapatos Y guarda en bolsitas tus productos de aseo personal Importantísimo Si vas a ir de viaje por mucho tiempo Procura no llevar productos de belleza Y más bien comprarlos en el lugar a donde vas a ir Yo llevo acá mi jabón íntimo Es este fresquito súper pequeñito ¿Por qué lo traje? Porque es que pues así venía la presentación Pero yo no traje shampoo Por ejemplo, shampoo, acondicionador, desodorante Esas cosas no las traje Porque sé que acá en Bogotá las puedo conseguir Entonces para qué me encarto mi maleta Trayendo cosas que acá puedo comprar Y pues obviamente me van a durar el mes Tal vez el shampoo pues no compro un shampoo tan grande Sino un shampoo tamaño personal Para que me pueda durar el mes que voy a estar acá Si viajas con más personas Y entre todos tienen algunos productos que puedan compartir Como por ejemplo el protector solar El bronceador La crema refrescante para el sol O cosas así Pues compártela No valdría la pena que cada uno lleve en su maleta un bloqueador solar Viendo que por ejemplo en Bogotá Pues el sol no es tan caliente como en tierras cálidas Y pues no se va a utilizar de la misma cantidad Como lo usaríamos en el clima cálido Entonces pues eso es súper importante tenerlo en cuenta ¿Qué productos traje? Una queratina Que pues obviamente nadie más la va a tener Y conseguirla La conseguí también La puedo conseguir acá en Bogotá Pero sé que la voy a desperdiciar muchísimo Entonces pues conseguí esta silicona en queratina Silicona en spray Mi tratamiento de comida para el cabello Este lo traje porque ya se me iba a acabar Entonces la idea es terminar de gastarlo entre estos días Y comprar uno nuevo para llevármelo a mi casa Y un tratamiento de queratina Este es de Marcel Franz Todos estos productos que les estoy mostrando Más adelante los voy a guardar en una bolsa Para que en caso del viaje por el calor No se vayan como a salir de su empaque Y pues hacer desastres en mi maleta Cepillo de dientes Cepillo de dientes, crema dental No van a ver acá Porque decidí comprar uno para este mes Entonces por eso no les voy a meter acá Ropa Tip número 3 La ropa que lleves o que viajes Si vas a durar poco tiempo Procura llevar la ropa que realmente te vayas a poner No la ropa que vaya a ocupar espacio Y realmente no hagas nada con ella Y siempre guárdala en rollitos En este momento yo tengo toda mi maleta súper desordenada Porque ya la voy a empezar a ordenar Y pues rápidamente les voy a mostrar como yo guardo mis cosas Para clima frío como un clima de Bogotá Es importante traer blusitas de manga larga Esta la puedo usar también en clima cálido Porque el material es delgado Pero como en Bogotá en estas épocas de diciembre hace sol Entonces puedo combinarlo porque igual durante el día lo puedo usar así sola Pero en la noche me puedo poner una chaqueta caliente Y de esta manera es como vamos a enrollar toda nuestra ropa La voy a dejar afuera y ahorita la organizo toda Estas básicas no pueden faltarte nunca Estas las uso yo para hacer ejercicio acá en Bogotá Pero en clima cálido sí me sirven muchísimo todo el tiempo Porque hace mucho calor Entonces pues las básicas no pueden faltar en mi ropero Igual las voy a guardar en rollitos Más básicas Siempre traigo conmigo una pantaloneta de estas Porque a veces creo que voy a... No sé, a veces yo pienso, ¿no? De pronto cuando viaje a Bogotá Va a salir otro viaje a otro lugar Entonces siempre tengo que estar preparada Así como en Bogotá no hay piscina Y eso puede que en uno de estos días me diga Mi familia vamos a este fin de semana a Melgar o algún lugar donde haga calor Entonces pues tengo que estar preparada Y pues llevo como un short Por si voy a la piscina o algo así Y no quiero que estar todo el tiempo en traje de baño Acá tengo un pequeño problema Y era lo que les decía Como vine en época de Navidad Pues me regalaron ropa Y yo pedí por internet ropa Y no recordaba que traía ropa Es decir que cuando llegara acá Iba a devolverme con más ropa de la que traía Así que moraleja Si vas a pedir ropa por internet O sabes que vas a comprar ropa En serio No traigas tanta ropa a la ciudad donde vas a viajar Cuando se trate de conjuntos Como este que tengo acá Que es una sudadera Que vienen dos prendas o dos partes Vamos a unirlas y hacerla solo una Para que no se nos pierda Y sea mucho más fácil a la hora de ponérnosla Como ya estoy de regreso a mi ciudad Pues no tengo que como tal organizar outfits Pero si tú hasta ahora vas a viajar Es decir vas a organizar tu viaje Organiza los outfits que te vas a poner Y como los podrías combinar De modo que así tengas todas las prendas que necesitas Y no lleves de más Otra cosa que también traigo en mi maleta Por si las moscas Son los trajes de baño Yo traía uno Pero por internet había pedido otro Así que me llegó acá Me tengo en esta bolsita Y es importante traerlos Incluso vayas a clima frío Porque lo que les decía A veces la familia puede programar un pequeño viaje A un clima cálido O podemos ir a aguas termales Es decir agua caliente en tierra fría Y pues te vas a quedar sin poderte meter a la piscina Si no llevas tu traje de baño Entonces para mí es indispensable traje de baño Con uno es suficiente Sin embargo yo me vine con uno Regreso con dos Bueno llega la hora ahora sí De organizar toda mi ropa en mi maleta Entonces como ya la tengo toda seleccionada Y enrollada Entonces ya ahora sí voy a empezar con esto Algo muy importante que debes hacer Antes de irte de viaje Es hacer una lista de todas las cosas que llevas Con eso cuando te vayas a regresar No se te va a quedar nada No vas a tener problema De que dejaste ropa en el hotel En la casa de tu abuela En la casa de tu tía Ni nada de eso Así que si tú llevas una lista De cuántas prendas llevas Cosas importantes Por ejemplo la cámara El cargador del celular Alguna memoria USB Con música o películas que lleves Siempre anótalas Para que cuando estés preparando tu maleta No se te vayan a quedar Y pues te vayas a tu casa Y cuando regreses digas Se me quedó Esa es la sensación más horrible del mundo Bueno Me encanta porque a pesar de que acá tengo mis cosas Y ocupo un poco de espacio Aún me caben acá otras cosas que me hacen falta guardar Como por ejemplo una de las luces Con las que grabo el video Pues que en este momento no la puedo guardar Porque la estoy usando Y mis zapatos Así que este viene para el siguiente tip Cuando lleves zapatos a tu viaje Guarda las medias dentro del zapato Y los zapatos en una bolsa Cada par En bolsas así diferentes Para que no se te refunden No se pierdan Y no tengas problemas A la hora de sacar tus maletas De el lugar donde viajes Para las mujeres que llevamos maquillaje A nuestros viajes Yo tengo esta maletica cartucherita La tengo hace muchísimo tiempo Y me encanta Porque aquí me caben muchas cosas Acá ustedes van a ver mi maquillaje Pero también van a ver algunos productos para mi piel Como por ejemplo la crema hidratante Como por ejemplo el protector solar Como por ejemplo la esta para las cerruguitas de los ojos Y esto me cabe acá Entonces acá tengo mi paleta de sombras Mis brochas Sombras Estas cosas Procuro traerlas Que menos me importen Que se rompan Entonces O sea traje las cositas más baratitas Que yo tenía Traje un perfume Así de estos De roll on Aquí tengo la crema hidratante Aquí tengo hidratante para labios Aquí tengo bases Brochas Todo Y todo me cabe acá Aunque también De esto yo hago una pequeña lista De las cosas como más Que a mi más me importan Que no se vayan a quedar Por ejemplo Si antes de viajar Compraste una base Que está muy nueva Que es costosa O que te gusta mucho El acabado que deja Pues anótala Para que no se te quede No se te pierda Ni nada de eso Y esto va a ir acá Yo le abro un pequeño espacio En el medio Y ahí va mi cosmetiquera Finalmente Algo muy importante Que debes hacer Como en temporada de viajes Hay personas que van a viajar Pero hay otras que van a aprovecharse De los demás Para robarlas La mayoría de las maletas Traen unas pequeñas argollitas Para que puedas asegurarla Con un candado Compra un candado Que tenga por lo menos Tres copias de la llave Y por qué es importante Tener el candado Porque así le vas a hacer La vida más difícil A los ladrones Entonces si ellos quieren Abrir tu maleta Para sacar cosas O meterte cosas Lo que debes hacer Es ponerle un candado Así ellos no van a poder Meter cosas tan fácil Sino que van a tener Que romper el candado Y romper el candado Le va a llevar un poco de tiempo Entonces no le hagas La vida fácil A los ladrones Otra cosa que es importante Que tengas en cuenta A la hora de viajar Es llevar tu equipaje En mano Normalmente Si viajas en un bus O en un aeropuerto Esta clase de maleta Se va en el maletero No la vas a poder llevar contigo Entonces puedes llevar Una maleta Un morral Puede ser tu morral De la universidad Del trabajo Del colegio No es el que te quede más cómodo Y allí meter Las cosas importantes Como por ejemplo La billetera Tu dinero Tarjetas de crédito Pasaporte Celular Cargador de celular Audífonos Para escuchar música Y por ejemplo En mi caso Yo llevo en mi maleta De mano Mi portátil La cámara Igual Si viajas A otro lugar O sea A un lugar lejano Siempre llevan Tu maleta De mano Una camiseta Y de pronto Unos boxers O interiores Para que te cambies En caso De que tu maleta Se extravíe Yo no he tenido Así muchas experiencias Viajando al exterior De hecho Nunca he viajado Fuera de Colombia Pero he conocido Personas que sí Lo han hecho Y uno de los consejos Que ellos me han dado Es ese Que cuando viajes A otro lugar Siempre tengas Una muda de ropa Básica Es decir Una camiseta Ropa interior Cepillo de dientes En tu maleta De mano Con eso Si tu maleta Se demora en llegar O sea Tú llegas primero Que tu maleta O tu maleta La enviaron a otro lugar Y que esperara que llegue No te vas a quedar Sin ropa No te vas a quedar Pues oliendo mal Ni nada de eso Entonces Ese tip También se los comparto Por si viajan A otro país O por si Deben usar un avión Porque uno no sabe Lo que puede pasar Con esta maleta Lleven con ustedes No pinzas No Secadores No O sea Relájense Y solo lleven una cosa Que es La plancha Con la plancha Tú puedes Alasiar tu cabello Con la plancha Tú puedes Hacerte ondas Con la plancha Tú puedes Dejarte liso Y acá hacerte Crespos O sea La plancha Te permite Llegar todas Las cosas De peinados En uno solo Y no compres Tantas moñitas Tantas cosas No las lleves Más bien Cuando llegues A tu lugar De destino Las compras Allá Así Pues te ahorras Espacio Y pues si se te pierden O si simplemente Las gastaste Pues no pasa nada En volverlos a meter ahí Y bueno Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Saber cómo Que llevo En mi maleta De viaje Me falta mostrar La otra maleta De mano Pero lo que les digo La idea es como Que ustedes me conocieran Un poquito Y darles algunos consejos De optimización De espacio A la hora De llevar tu maleta De viaje A algún lugar Recuerden que para seguir Recibiendo notificaciones O para no perderse De ningún video De mi canal Deben dar click En suscribirse Es totalmente gratis Y cada vez que yo Suba o publique Un nuevo video Youtube les va a avisar Cuando ya está Para que ustedes Sean los primeros En verlos Y no se pierdan De ningún video También recuerden Seguirme en Facebook Twitter O Instagram Que allí pues Podrán ver Un poco De mi vida Personal Y allí también Podré contactarme Con ustedes Para responder Sus preguntas Si quieren compartirme Fotos De algunas de las cosas Que han aprendido En mis videos Pues también Lo pueden hacer Por allí Yo también Les puedo ver Y también Tengo un segundo Canal Que en la descripción Les voy a dejar Todos los Bueno El link Para que vayan Lo visiten Lo vean No es de moda No es de belleza Simplemente Mi vida Son blogs Y cosas así Entonces Para que se animen Pasen Me visiten Y pues me escriban En los comentarios Que vienen de siempre Les mando Muchos besos Feliz 2016 Y hasta la próxima Chao Feliz vacaciones Y pues yo si quiero Nominar a unas amigas Porque me encantaría Saber pues Su navidad O bueno Sus gustos Frente a la navidad Y esas amigas Son Eli García Juliana B Be unique He